Muy bien, estamos ya en las ocho en punto de la mañana, ocho y uno ya, para compartir la emisión de jueves de este, el primer noticiero de la comunidad. Vecinos queridos, bienvenidos, aquí estamos para ayudar a un quito distinto, para construir con ustedes y también dar soluciones a tantos territorios. Como siempre, pendientes de cada una de las necesidades de los barrios de la capital y como siempre en contacto también, triangulando la información hacia las autoridades capitalinas que siempre están pendientes de este primer noticiero de la comunidad. Un noticiero de resultados, nuestro número de contacto es 098-518-4393, anótelo y envíenos todos, todos los problemas que encuentren en el camino. Vamos a comenzar, Chibi, póngale por favor, ayer Liga Deportiva Universitaria, pues tuvo un triunfo magnífico, pasó a octavos de final. En un agónico partido, Liga de Quito logró su paz a octavos de final de la Copa Suramericana, tras imponerse en la tanda de penales al Bolívar de La Paz por seis goles a cinco. Durante los 90 minutos, el elenco ecuatoriano se mostró superior en cuanto a la posición de balón, generando varias oportunidades de gol. Sin embargo, no tuvo contundencia frente a la portería local. Ahí vemos el gol de Estadaberry y ahí están en la tanda de los penales, donde pues el equipo ecuatoriano fue más efectivo que el equipo de Bolivia. En la tanda de penales, el triago sentenció la serie a favor de los locales, eso luego de aprovechar la mala definición de Pedraza. Así, Liga Deportiva Universitaria de Quito, el rey de copas, avanzó a octavos de final en esta Copa Suramericana. Así lo estamos viendo, estas fueron las tanda de penales, en los cuales efectivamente este es el penal que Salaverri le falla, y este es el penal que el boliviano también lo falla. Y este es el gol, evidentemente ya Liga comenzaba a sentenciar el partido. Buen manejo del arquero de Liga también. El arquero boliviano en los 90 minutos salvó algunos goles que estaban encantados en favor de Liga, y aquí evidentemente ya en los penales dicen que es una suerte. Ahí está el gol que se come en los bolivianos, es el gol de Liga, con el cual pues el festejo en el estadio, el festejo de barcos, se dio con muchísima fuerza. Bien por Liga Deportiva Universitaria, bien por los salvos, bien por el fútbol ecuatoriano, seguimos en competencias internacionales. Felicidades a los hinchas salvos, deben estar muy felices, y ahora sí el nuevo encuentro es con el Fluminense de Brasil, así que lo mejor para este partido también. Histórico este encuentro, se han visto en Copa Libertadores de América, en finales se han visto en la Sudamericana, es un partido con historia. Es un partidazo, así que todo el Ecuador va a estar pendiente porque representa a todo el país. Ahora son las 8 de la mañana con 3 minutos y continuamos con temas de la capital. El Consejo del Municipio de Quito aprobó por unanimidad la donación de un predio donde se construirán 618 viviendas del Plan Casa para Todos, impulsado por el Gobierno Nacional. Con 21 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó la resolución que permite realizar la donación de un predio ubicado en el sector de San Francisco de Huarcai, Parroquia Quitumbe, al sur de Quito, de 100.8 hectáreas, en el que se construirán 618 viviendas del proyecto de gobierno Casa para Todos. Y lo hacemos porque estamos convencidos que el programa Casa para Todos es una iniciativa positiva, es una iniciativa con profunda vocación social y en ese sentido nosotros la apoyaremos decididamente. En las tres horas que sesionó el Consejo, se hizo también un análisis en el que se determinó que siete predios más serán entregados al gobierno en donde se podrán construir alrededor de 3.500 casas. Se encuentran también incluidos predios en el Centro Histórico de Quito, edificaciones patrimoniales de propiedad municipal. Para el concejal Sergio Garnica, este proyecto ayudará sin duda a los sectores más pobres de la población y resaltó que la ubicación del predio está cerca de grandes polos de transporte. Este proyecto tiene una particularidad especial que está a cinco minutos en vehículo de lo que conocemos como el Terminal Terrestre de Quitumbe. Ese es un elemento muy importante que también acerca a lo que es la nueva estación del Metro de Quito y sobre todo a lo que tiene que ver a todo el sistema interconectado de movilidad. Una de las propuestas de la concejal Luisa Maldonado fue que se entregue por completo el predio ya que está dividido en tres lotes. Y la tercera parte es de propiedad de la empresa metropolitana de vivienda. Hay que de forma inmediata, y es lo que he solicitado hoy, que se convoque al directorio para entregar el cuerpo completo de esta propiedad. Son siete hectáreas. La construcción de viviendas en el predio arrancará a finales de este mes, informó Priscila Cadena. Todo lo que signifique soluciones de vivienda para los quiteños son bienvenidas. Bien es el municipio, los concejales en trabajar, en dar soluciones a la población que en este momento carece de esta que es una aspiración social, una aspiración de todo ser humano, tener su techo. Así que estaremos también pendientes de que esto se vaya cumpliendo en los plazos establecidos. Buenas noticias para evitar tanto problema, tanto dolor de cabeza, tanto accidente de tránsito. Bien, autoridades. De esa forma hay que hacerlo. Seis mil conductores de transporte escolar iniciaron capacitaciones para prevenir los consabidos accidentes de tránsito en las vías del distrito metropolitano. Al término de los talleres, ellos recibirán certificados que los habilite a circular por las calles de Quito. Enhorabuena porque ellos son los responsables de llevar lo más preciado que tenemos nosotros los padres, nuestros hijos. Vamos. Falta un mes aproximadamente para que las clases inician en Quito, pero antes de que los pequeños regresen a las aulas, ya hay quienes lo hicieron. Se trata de los conductores de transporte escolar. Ellos iniciaron jornadas de capacitación. Siempre es bueno que estemos recordando lo que ellos tienen que cumplir, límites de velocidad. A veces por circunstancias ajenas pueden ser que estén llegando a un punto tarde. Ellos exceden los límites de velocidad y es mil veces preferible llegar tarde a no llegar. Serán seis mil conductores divididos en grupos de 500 los que serán parte de estos talleres. De lo que es el respeto al peatón, el respeto al conductor, el respeto al ciclista, el respeto al pasajero, el respeto a las paradas, las buenas prácticas que tienen que tener en el cumplimiento de la ley de tránsito. Año tras año las autoridades competentes nos dan esta charla que es bastante beneficioso para todo el gremio de transporte escolar para así evitar los accidentes. A pesar de que a los conductores les parece importante recordar y aprender información que permita prevenir accidentes de tránsito, solicitan a las autoridades que se organicen mejor, pues en el inicio del curso a algunos les tocó escuchar las charlas desde las gradas. Mal porque debería ser en una más amplia donde todas las personas podemos escuchar y estar sentados todo eso. Una vez que se acaben estas jornadas, la Agencia Metropolitana de Tránsito entregará certificados a quienes asistieron, los mismos que los legalizará para circular en la urbe. Excelente iniciativa, realmente es muy necesario que estas personas conozcan a profundidad la ley y sobre todo las cosas que deben hacer y no hacer en las vías de la ciudad, sobre todo porque deban a nuestros pequeñitos en un recorrido por toda la ciudad. Lo mismo, ojalá también se aplique para los transportistas públicos y también para los choferes profesionales que están en bolquetas y en servicios pesados, así que eso es parte de la seguridad de todos los ciudadanos acá en la capital. Y en otras noticias les contamos que comerciantes del mercado de San Roque realizaron un plantón a las afueras de la Fiscalía de Pichincha, esto para exigirse detenga a una presunta banda delictiva que asalta y amedrenta a los vendedores de esta zona de la ciudad. El pasado 10 de febrero, un robo alertó a los vendedores del mercado de San Roque. Una presunta banda delictiva habría agredido por la espalda a una de las comerciantes de la zona centro de la urbe. Yo salía a trabajar como es lo normal y en la calle Loja me agredieron esas señoras y me pegaron, me robaron, me rompieron, me cortaron el delantal, porque yo uso delantal por lo que yo tengo local en el mercado de San Roque, pero el que me proporcionó más los golpes era un hombre. Tras el hecho, la denuncia fue presentada a la Fiscalía de Pichincha. Las investigaciones iniciaron y en este proceso se emitió una boleta de prisión. Las muestras de violencia que están en las imágenes y la vivencia que muestra mi cliente aquí presente, pues da de notar su afectación claramente. Sin embargo, los presuntos responsables del asalto solicitaron a la Fiscalía revocar la medida. Sin tanta justificación, anunciando que ellas ya han comparecido al proceso a través de sus abogados defensores. Razón por la cual se realizó un plantón para evitar que el delito quede impune. Los denunciantes esperan que la solicitud de revocatoria de la boleta de premio no se ejecute. Caso contrario, advierten Irán a otras instancias de justicia, informó Sofía Vintimilla. Gracias, Sofía. La verdad es que ahí tienen que garantizar las autoridades la no violencia y una sociedad violenta. Pues hemos convertido en sociedad violenta, ¿no? Si los vecinos que trabajan en el mercado están teniendo problemas, han puesto esta boleta de captura, la autoridad tiene que mirar y velar sobre todas las cosas por la integridad de ellas. Ya sabremos, ya veremos la autoridad. Pero sí nos llama la atención todo esto. En los mercados que existan este tipo de problemas o existan bandas, ¿no? Realmente da que pensar. Ustedes son autoridades los llamados a que la convivencia y el ejemplo se da desde esos puntos. Vamos con Sofía Vintimilla. Ella está en Cauticho. Moradores, vecinos, piden arreglo de la calle que se encuentra en mal estado. Sofía, buenos días. Nueve grados centígrados en Quito. Hace sol, pero hace frío al mismo tiempo. Así que adelante con la información. Roberto, amigos, un excelente día para todos. Sí, la capital estas mañanas de verano son realmente frías. Así que puse un abrigo para prevenir que se enferme. Esta denuncia ciudadana que vamos a presentar el día de hoy realmente es preocupante. En el mes de mayo yo estuve en este mismo lugar denunciando las malas condiciones viales. Hay que recordar que estamos en el sur de la capital, entre los barrios Los Jazmines y Cauticho. Ustedes pueden ver en las imágenes el estado, el mal estado de esta vía. No tienen veredas. Miren ese árbol. Con un viento fuerte una de las ramas podría lamentablemente causar un accidente. Pero vamos a conversar con la ciudadanía para que nos exponga el problema. Obviamente las denuncias han sido múltiples de las autoridades correspondientes. Sin embargo, han pasado años y no tienen una respuesta. Buenos días, gente. Gracias por estar aquí en el TBC. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado solicitando que nos ayuden con el arreglo de esta vía. Ya que aquí es cuando es verano, puro polvo. Cuando es invierno, aquí el lodo. Aquí transita mucha gente, muchos niños a la escuelita que está por aquí. Aquí hay unas cuantas cuadras, hay inseguridad. Nosotros lo que le solicitamos al señor alcalde que nos ayude con la pavimentación o adoquinada de esta calle. ¿Cuándo fue la última vez que usted presentó una solicitud a la Administración Zonal Quitumbe? Nosotros presentamos hace un año y medio a la Administración Zonal, donde la celda que nos recibió nos dijo que sí nos iba a prestar oídos para ayudarnos. Pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna autoridad. Por medio de este canal solicitamos que por favor el señor alcalde o cualquier autoridad que corresponda nos ayude a la pavimentación de esta vía. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de las moradoras porque el polvo llega hasta las viviendas. Entonces, lavar la ropa, cocinar, son múltiples los problemas. Así es, señorita. Yo agradezco principalmente a este canal por prestarnos y darnos oídos a nuestros problemas que tenemos en el barrio. Aquí, como dice el vecino, cuando llueve esto es un río de agua. Aquí hay niños que suben, bajan porque la escuela acá arriba, la Manuelita Saez, y acá abajo la Milenio. Entonces, en el verano, como usted está viendo, es una polvareda. En realidad, tenemos nuestras viviendas ahí, el polvo entra a nuestras viviendas, los niños se nos enferman de la garganta. Y aquí tenemos muchos problemas. Los niños han hecho acá abajo, en el árbol, un glumbio ya, que corre bastante peligro porque ese árbol está ya… ¿Es un árbol viejo? Sí. Entonces, eso también es un peligro bien grande. Y nosotros el pedido que hacemos aquí es que nos ayude el municipio, el señor alcalde, con la pavimentación o el adoquinado de esta vía. Le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a caminar un poquito por esta vía para que vean. A ver, hay un terreno baldío, el cual está lleno de basura y escombros, y obviamente dicen que aquí también es una guarida de ladrones. Hay varios postes, pero la luminaria es escasa, muchos no funcionan. Y si Henry me acompaña por acá, hay una zanja que divide a esta vía, y obviamente aquí hay viviendas. Y imagínense cómo pueden hacer, ni siquiera hay veredas, obviamente, también los conductores. Es otro conflicto porque muchos no respetan los límites de velocidad, pese a que la calle está así, con mucha más razón. Hay muchísimas piedras aquí, muchísimo polvo en el verano. Realmente es complicado. Pueden haber incluso enfermedades graves para toda esta población. El árbol, hay una quebrada, hay muchas escuelas en la zona. La zona de Caupicho, aquí muy cerca del Beaterio, tiene una gran cantidad de personas. Entonces, afecta esta vía, conecta a muchos barrios, y también afecta a muchísimas de las personas que viven aquí, en el sur de la capital. Hay varios de los carteles, y la gente clama porque les atiendan. Hacemos un pedido a la Administración Zonal Quitumbe, para que se acerque a este lugar. Y por favor, atienda esta calle E3 y Graciela Escudero, aquí entre los barrios Jazmines y también Caupicho, Roberto. Sofi, ¿cómo se llama el ordenador zonal de Quitumbe? En este momento no recuerdo, lamentablemente hemos tenido varios acercamientos. Hemos intentado varias veces acercarnos a la Administración Zonal Quitumbe por múltiples problemas, no solo ese. Lastimosamente nos han atendido múltiples servidores, pero no el administrador zonal. No tengo la fortuna de conocer al administrador zonal, por eso no me acuerdo el nombre. Muy bien, esa es la fortuna que todos queremos saber. Gracias mi querida Sofi. Y digo la fortuna porque la Administración Zonal Quitumbe tiene un montón de problemas. Ese es uno de ellos. Alcalde Rodas, Quitumbe necesita ayuda. Y sería interesante saber que la Administración Zonal les dé respuesta a ellos. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Sofía Vintimilla nos acaba de relatar, nos acaba de hacer ver y escuchamos a los vecinos cómo están pidiendo una vía, una vía, para tener una solución adecuada de vialidad dentro de la problemática que ya tienen en el convivir diariamente. Sofía Vintimilla, gracias por el reporte, gracias por relatarnos lo que está sucediendo en esa parte. Y sí me gustaría, y lo digo públicamente, que el zonal de Quitumbe nos diga cómo van a ayudar, de qué manera van a actuar y de qué forma van a intervenir esa zona. Zona olvidada, así, olvidada. Por eso, señor alcalde Rodas, avistos electorales que le sacan, el sur también existe. Por ese tipo de cosas. Berito. Ahora son las 8 de la mañana con 17 minutos y vamos con más novedades. Los moradores del barrio La Patagonia, ubicado en el sector de Los Dos Puentes, en el sur de Quito, están solicitando a las autoridades que realicen trabajos en una vereda que se encuentra en muy malas condiciones. Veamos. La hierba se ha apoderado de esta vereda ubicada en la calle Miller, barrio La Patagonia, sector Dos Puentes, sur de Quito. Los peatones tienen que caminar por la calle, lo que representa un peligro. O sea, es difícil. A veces yo vengo con el niño en brazos, a veces con el coche, que no puedo transitar por ahí, porque igual, igual todo esto, igual por aquí, igual es difícil transitar. No hay vereda y como ustedes no están ni siquiera pavimentadas. Otro de los inconvenientes es la basura. Los moradores, para dirigirse a sus labores diarias, deben pasar por desperdicios que están en la misma vereda. Lo que pasa es que tampoco viene el basurero, no sé qué pasó y todita la calle hasta arriba, que es el retén. Todo es pura basura, lleno de suciedad, no sé qué pasó con el municipio. Y de basura y todo lo que botan ahí, a veces vienen a botar animales muertos igual. Ya se han reportado varios accidentes. El único paso peatonal está en mal estado y en las noches no sirven los postes de alumbrado público. Basura. Es muy peligroso caminar ya en las noches. Ya a partir de seis y media, siete, ya es demasiado peligroso. Súper oscuro, igual no hay luz, no hay un alumbrado. Se ha habido, es recién creo que le atropellaron a un señor aquí. Muchos de los vecinos del barrio La Patagonia tienen que sortear los vehículos. Lo que solicitan a las autoridades competentes es que realicen trabajos en el lugar. Informó Priscila Cadena. Ahí necesita intervención, ¿no? Pónganlo nuevamente para que lo puedan ver las autoridades. Así, eso, miren ustedes. Si podemos decir que hay veredas por ahí. ¿Será que hay veredas? O sea, llenas de hierro. El espacio público barrio de La Patagonia, el espacio público tiene que actuar lleno de veredas. El problema que se tiene ahí es que al caminar por la calle, por ahí pasa un auto que no les ven, sucede alguna desgracia y luego las lamentaciones. Todo esto se da porque no hay veredas. Entonces, sí, yo sé lo que me están diciendo los departamentos de comunicación en este momento y también las autoridades. No es nuestra responsabilidad, Roberto, es responsabilidad de los vecinos. Sí, pero si los vecinos no hacen nada, eso pasa donde ustedes. Ustedes tienen que poner orden y tienen que hacer que los vecinos hagan el trabajo correspondiente. Para eso está una normativa, una reglamentación, una ordenanza, como quieran llamarlo, y con eso nos evitamos doble de cabeza. Pero vemos en grandes zonas de Quito, grandes zonas que hace falta que los comisarios vayan y pongan multas, desde los grafiteos que están absolutamente terribles, hasta las veredas y zonas en las cuales existe, como lo que nos relató Sofía Ventimilla en el barrio de Caupicho, vieron ese terreno baldío lleno de basura. Y el problema es que nosotros somos bastante complicados y rudos. Sí, sí, hay que ser reales. Ciudadanos que nos quejamos mucho y actuamos poco en favor de la ciudad también. Veamos lo que nos dicen a través del WhatsApp. Francisco Ronquillo dice, barrio, sector Las Mayas, en la loma de Pongasí, donde está ubicada la policía metropolitana de Quito, la razón es que desde hace nueve años no tenemos parque para que jueguen nuestros niños. Es urgente que nos ayuden con las autoridades, ya que no dan oído a nuestra petición, gracias del biofotos. Esto es lo que podría ser un parque. Esto está en la policía metropolitana de Quito, ahí. Y nos dicen, ve, todo esto, todo eso podría ser un lindo parque. Y no tienen parque alrededor, así que autoridades, espacio público, analicen parques y jardines, analicen ustedes. Miren, han puesto unas llantas un poco para tratar de delimitar lo que podría ser un parque. Ok, los petitorios, ¿no? Muy buenos días, este es el parque que se encuentra atrás del centro comercial El Recreo. ¿Quieren ver? La cochinada. ¿Cómo puede ser que esta niña, vamos a tapar a la niña, esté jugando con la basura? Miren, basura, vecinos votados por ustedes, pues. No crean que la basura creció, ¿no? Pero ese es el momento en el cual autoridades necesitan también limpieza en los parques, ¿no? Y solicitan, miren, el parque, ¿cómo está, no? Los guardias del parque son ciegos, sordos y mudos. ¿Qué labor les compete? Necesitamos sanciones para personas que votan basura. Es atrás del centro comercial El Recreo. Ahí, atrás del centro comercial El Recreo. Ese es el parque donde los vecinos están quejando. Miren ustedes, y aparte dicen que estos guardias son indolentes, que no hacen absolutamente nada. Favor su ayuda en el barrio Chiviquí, en Tumbaco. Calle Luis Cordero, la calle es destruida. Cuando llueve se inunda y no hay paso. Lindo. Pero miren esta calle. En todas partes de la ciudad se necesitan arreglos de vialidad, ¿no? Es lo mínimo que uno puede pedir. Un peludito que se busca. Ayer ayudamos al peludito. Ojalá lo hayan encontrado sus dueños del peludo que presentamos ayer. Aquí hay otro, ¿no? Dice, por favor, se perdió el sector de Santa Clara de Pomaz, que iría domingo al mediodía. Ahí está el guapetón. Ojalá lo hayan encontrado antes. Y si no lo hayan encontrado, por favor, este es el número. Si usted lo ha visto, 099-725-858. En este guapetón tratemos de ayudar al sector de Pomaz y Panchana, don Bosdillo. Así que, por favor, lecemos una mano. Hasta aquí lo que usted nos ha enviado. Día a día nosotros trabajamos en su beneficio. Recuerde, pues, hacernos saber sus necesidades, que son también las nuestras. En favor de ir consumiendo este quinto que tanto usted respira y que todos esperamos. Ahora son las 8 de la mañana con 22 minutos y tenemos más pedidos ciudadanos. Moradores del barrio Santa Bárbara Baja, al sur de la capital, solicitan la intervención municipal para limpiar una zona donde se acumula basura que provoca múltiples problemas. Una vereda llena de basura provoca que el caminar por el lugar sea una hazaña. Para el barrio de Santa Bárbara Baja, el problema de insalubridad por arrojar indiscriminadamente desechos se ha tornado insostenible. Esto no es nada lo que ustedes pueden ver, pero hay días que no hay por dónde caminar. Es horrible pasar uno, hasta con los niños de uno no puede pasar porque tiene que uno pasar por la avenida y un peligro con los carros también. Los perros igual también se acercan y hacen flores la basura. Entonces sí es molestoso, al menos para las personas que viven por aquí. Es fatal, esto no es nada. Ahora está preciosa la calle. Más que todo por los dolores y por la incomodidad pasar por ahí, los perros y todo que llegan a basura y todo. Contradictoriamente, muy cerca el que ahora es botadero de basura, existe un letrero que claramente recuerda a la ciudadanía las sanciones que existen por botar desperdicios en lugares no permitidos. Por ejemplo, aquí pasan tres veces el recolector, vira la esquina, barriendo, recogiendo todito, deja lindísima la calle, llegaron y amontonan la basura. Los vecinos reconocen que el problema surge de los moradores que no respetan al prójimo y piden a las autoridades, se ejecuten las sanciones para los responsables. El municipio tiene establecido multas y todo eso, pero no ejecutan, no hacen nada. Esto se acabaría si el municipio viene aquí y empieza a multar a las personas. No tenemos una conciencia de que es nuestro barrio y tenemos que tenerlo bien limpio. Además, la solicitud es la colocación de contenedores de basura para disminuir los dolores putrefactos, los mosquitos, entre otros problemas. El inconveniente se da en la esquina de las calles Anconcito y Tabiazo, al sur de Quito. Es importante recordar que en el sitio los horarios de recolección se realizan los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche, informó Sofía Vintimilla. No será autoridad, es que hay que cambiar el horario de recolección. Me parece que 11 a 12 de la noche es un horario realmente largo. Y muchos de los vecinos lo que hacen es salir a trabajar y dejar la basura. O sea, también hay que moverse del otro lado, ¿no? Los vecinos salen a trabajar durante todo el día y si sale la basura en la noche lo sacan en la mañana. Entonces hay que encontrar otras soluciones, darles una mejor alternativa, quizás poner los contenedores. Y la otra, sin duda, vecinos, es muy difícil que la autoridad... Y ojo, no lo estoy defendiendo. Esmulte a la gente porque no sabemos quiénes son los que votan. Pero ustedes sí pueden hacer eso. Tomen fotos, vayan, averiguen quiénes son. Y con eso van a facilitar muchísimo. Estamos conscientes que el problema lo generamos nosotros. Pero también tenemos que tratar de encontrar la solución porque va a ser... Imagínense poner guardias todo el día para saber quién es el que vota la basura. Es complicado. Pero autoridades, demos las facilidades y tratemos de darles mejor vivir a este sector de la ciudad. Vamos ahora con Andrea Orbe, sector de la Argelia. Este sector es muy atendido, por eso es el primer noticiero de la comunidad. Los vecinos tienen múltiples problemas y nosotros estamos dispuestos a ayudarles. A ver, mi querida Andréita, buenos días. ¿Qué pasa ahora en la Argelia? Cuéntenos. Hola, Robert, amigos televidentes. Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sur de la ciudad, precisamente en la calle Cundia. Robert, amigos televidentes, es preocupante la situación por la que están pasando los vecinos. Pero antes de yo hablar con ellos y contarles todo, quiero que pongamos atención a esta nota que nosotros les hemos preparado. Veamos. Molescos y enfermos de la garganta, así están los vecinos de la calle Cuyuja al sur de Quito. Y es que ellos aseguran que la polvareda es insoportable. Blanca, por ejemplo, se vea quedado casi sin voz por este problema. Por el polvo este. Demasiado polvo. Por aquí transitan bolquetas que aparentemente serían las causantes de que este lugar parezca un desierto en plena tormenta de arena y no una calle transitable. Bolquetas que pasan llenito, cargado, lodo, lodo, eso va llegando, sí, lodo es lo que llega. Es por ello que los vecinos se tomaron la vía y la cerraron como medida para evitar más polvo y tierra. Lo que le estamos diciendo es que no vamos a permitir que pasen las bolquetas por aquí, porque ya un mes usted no sabe cómo es estar en esta calle. Comemos tierra, señor. Comemos tierra. Han tenido que recurrir a usar mascarillas y regar agua a diario para aliviar un poco el malestar. Imagínese, mi señor, vamos a tener que pagar cantidad de agua porque estamos regando agua en la calle para no enfermarnos. Ellos acudieron hasta este noticiero para solicitar la ayuda de las autoridades, pues hasta el momento manifiestan sus peticiones no han sido escuchadas por los personeros municipales. Sí, estamos hablando con los señores, pero no nos dan una solución. Dicen que primero van a dialogar con los jefes de ellos y que hasta eso vamos a estar así. Pedimos que nos solucionen el problema, que nos limpien la calle y que hagan otra ruta de las bolquetas, porque por aquí no vamos a permitirles que pasen. Vengan en la calle, que dejas como estaba, estaba así limpio. En Quito informó Andrea Valareso. Como hemos visto en esta nota, realmente una cosa es lo que oímos y otra es estar aquí. Es que el polvo se levanta, bien decía ya nuestra compañera Andrea Valareso, como que fuera un remolino en pleno desierto. Nosotros nos encontramos ya con los vecinos para que nos cuenten. Vecino, ayúdenme con su nombre y apellido. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo ustedes están teniendo este problema con las bolquetas? Mi nombre es Wilson Gavilanes, soy morador de aquí del barrio La Kelia Alta. El problema que esto se ha situado es desde hace un mes, por lo cual han sido perjudicados los vecinos de aquí del sector. Hay negocios, restaurantes y especialmente hay niños y los que están sufriendo ahorita con este problema el polvo. Hay afectaciones visuales de garganta y no sé cuál tenga que responder por estos daños y perjuicios ocasionados en este problema. Me admiro que no se haga primeramente un estudio del transporte para poder hacer el giro por los lugares donde se ha tomado la decisión del recorrido. Aquí hay un perjuicio. Ayer han hecho una recolección de unos 5 metros cúbicos a 8 metros cúbicos de sedimento y se ha vuelto nuevamente a recoger en la noche. En menos de 24 horas tenemos nuevamente una capa del espesor de 10 centímetros, lo cual está perjudicando. A más de que hemos sido el sector olvidado, que tenemos baches hasta de 30 y 40 centímetros de profundidad, que al momento, como puede ver, está lleno de sedimento y entonces tenemos muchos más perjuicios. Nosotros esperamos al señor alcalde, felicitamos por las obras que está haciendo, pero asimismo no queremos que se nos perjudique a otros sectores con este transporte que está haciendo, porque debía haber alguien, un fiscalizador, quien debía haber tomado en cuenta cómo van a hacer el transporte del material esto. Como nosotros podemos ver en imágenes, realmente no ha servido de nada la limpieza, que tengo entendido, han realizado el día de ayer, puesto que ahora ya es lodo esta calle. Esta calle supuestamente es pavimentada, pero con el paso de las bolquetas pareciera que no es así. Vecina, ayúdeme con su nombre y apellido. Buenos días, coménteme realmente perjudicial lo que está pasando aquí con ustedes, con este paso de las bolquetas, ¿no? Mi nombre es Nancy Cova y ayer ya, dando gracias a Dios, ya vinieron los de la televisión, pero no hacen caso omiso. Igual seguimos con el mismo problema, quisiera que por favor nos den alguna solución a esto. Nosotros tenemos unos locales que sí nos perjudica bastante, porque tenemos unas cosas de bazar y papelería que eso ya se ensucia y son centavos que nos ganamos. Y eso ya no sale a la venta. Que por favor nos ayuden y pedimos de favor que al alcalde que nos ayuden en esta manera y que ya no queremos que pasen las bolquetas por aquí, porque estamos bien afectados a la garganta, a la vista, y nuestros hijos mismos están bien enfermos. Y aquí, ¿quién nos dicen, ve a su hija, se enferma, tome un centavo? Nadie. Si no es por nuestro esfuerzo, nadie, no nos ayudan. Y eso, señorita, por favor, que nos ayuden, que no vamos a dejarles pasar, porque estamos bien afectados. Perfecto. Muchísimas gracias, vecina. Nosotros en este preciso momento hemos visto que ya los vecinos han tomado acciones, han puesto conos al inicio de la calle. Vecina, buenos días. Es que ustedes están tomando medidas ya que no les ponen atención a estas solicitudes. Sí, señorita, estamos tomando medidas y vamos a tomar unas medidas más drásticas, porque si no, no podemos estar así. Mire la tierra, cómo estamos, estamos enfermos con la garganta y todo, y no nos dan solución. Tenemos, queremos una solución. Lo que queremos es que no pasen por aquí las bolquetas. No queremos, porque si pasan las bolquetas, vea cómo estamos. Es que la solución de venir a limpiar es solo momentánea. Es momentánea. La otra vez vinieron hace 15 días, a las 5 de la mañana, medio limpiaron, y usted, ayer, si vio usted, mi señor, ayer cómo estaba. Estaba tremendo. Lo que ya llevaron, vea, y solo esa noche, no pasó mucho tiempo, solo esa noche es, y estamos así. Perfecto, muchísimas gracias, vecina, lo hemos podido ver, pero yo insisto, una cosa es verlo, y otra, estar aquí, en este punto, Robert, amigos televidentes, donde realmente se siente, pues, esta problemática de los moradores de aquí, de la Argelia, en la calle Cuyuja. Realmente, ellos no quieren que pasen por aquí las bolquetas que ellos entienden, pues, vienen desde una de las construcciones del metro, y, pues, están perjudicando a todos los moradores de este sector. Robert, tal vez a ustedes alguna pregunta desde Estudios. Está clarísimo, Andrea, clarísimo, tanto lo que tú has dicho como los vecinos, clarísimo. Lo que hay que tratar de encontrar es una solución. Autoridades, ¿se entiende? Se está trabajando, pero no se puede perjudicar a otros sectores también, como este, el caso del barrio. Andrea Orbe, relatando con los vecinos un problema que compete a ustedes de autoridades y que no pedimos, exigimos que les ayude. Y en nuestro segmento les contamos que las figuras de mazapán son tradicionales de la parroquia de Calderón. 20 artesanos de este sector se dedican exclusivamente a realizarlos con sus propias manos. Les tenemos un reportaje. Hay de todos los colores y diseños. Se puede encontrar desde prendedores de vestir, recuerdos para artistas de grado, arreglos florales y un sinfín de figuras hechas de mazapán. Esto se ha aprendido de generación en generación. Porque mi hijita ahora me sigue, ella hace las figuras. Berta Suárez nos acogió en un pequeño taller de artesanos de Calderón. La preparación para la elaboración de las figuras de mazapán es una técnica que ha cambiado en el tiempo. En una olla se coloca goma, un poco de aceite, colorante y maicena. Luego la masa se la pasa en una máquina y está casi lista para los moldes. Más antes se hacía como es de la harina de trigo, de pan. Pero como ahí cayó un bicho que ya no fue posible continuar con ese proceso, ahora hacemos con pega y maicena. Y eso es que ya nos dio resultado. Una pieza pequeña puede estar lista en 20 minutos, pero una grande puede tomar hasta 12 horas. Todas estas artesanías se aprecian en los locales de Mazarte, ubicados en un área junto al mercado de Calderón. José Lange, presidente de esta agrupación, comenta que la producción se exporta. Calderón es conocido a nivel mundial por la artesanía de mazapán. Nuestra producción es del 90% para el exterior y apenas el 10% es para el mercado interno. Turistas llegan de todas partes a buscar un detalle para llevar de recuerdo a sus familias. Como es el caso de este ciudadano chileno, los precios son económicos. No bonito, interesante. Sí, muy bonito, bonita artesanía. ¿Son novedosos? Novedoso, novedoso. ¿Hacen tal vez en Chile? No, de estos no, hay otro tipo de artesanía. No de este tipo de artesanía. El mazapán tiene su origen en el Día de los Difuntos. Está vinculado con las guaguas de pan. Aprecie lo nuestro y visite este lugar de artesanos en la parroquia de Calderón, informó Priscila Cadena. Gracias Priscila. La verdad es que es muy tradicional de Calderón, no de ahora. De hace muchos, muchos años estas figuras de mazapán que son realmente lindísimas, apreciadísimas por los quiteños y también por nosotros los ecuatorianos y extranjeros. Así que esta es una de las cualidades de este barrio que lo estamos visitando a lo largo de la semana. Una cualidad que le distingue del resto de barrios. Acá, pues, el orgullo, podríamos llamar, y a lo que muchos vecinos se dedican, es a configurar estas pequeñas obras de arte que yo les llamo, como son las figuritas de mazapán. Este fin de semana que se avecina, si usted quiere, vaya, visite, hagamos turismo y ayudemos también un poquito a la economía de este sector. Y nosotros recuerde que estamos recorriendo toda la ciudad de Quito y este fin de semana vamos a estar en el barrio La Pulida, ubicado al noroccidente de Quito, por las fiestas del Señor de la Justicia. Así que invitamos a todos nuestros vecinos para que también formen parte de nuestros reportajes que van a prepararse durante la próxima semana. Si usted desea ser parte de nuestros reportajes, no olvide comunicarse al 099-4437-830. Nuestros reporteros están presos para contestarles. Y ahora es momento de nuestro segmento de buen humor con el querido Capi Peceta. Peceta siempre ahí, directo. Se fue al mercado de San Golquí a buscar unos cueritos. Un hornadito, pero se le derramó el agrio cuando observó vehículos mal estacionados en toda esta zona. Y claro, es que tiene toda la razón, porque allá en San Golquí hacen lo que les da la gana. Así que el agrio se le hinchó en el hígado y se fue a la casa de los infractores. Así es. Adelante, Capi, con las novedades. Adelante, mi suicero. Atento a mis fiches, me copia. Atento a mis fiches, me copia. Pesquizan mal estacionados en San Golquí. Papeles, todo el mundo firme. Banda Tapuma, Juan José, Banda Cerat. Claro. Capinta, ¿de qué es usted? No, 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 no. Banda de apellido. ¿La banda de...? ¿Yo no sé siquiera es Capi? No, Diosito, no quiero. Nada de eso. Nada, nada. Mal estacionado, vecino, Banda. La ley sí me da unos tres minutitos para poderme estacionar. ¿Dónde viste? ¿Qué artículo de la ley de tránsito? Me acuerdo de los artículos esos. Bueno, señor Banda, ya le ajustaron la banda de instrucción. Ya, ya, pues. ¿Apretado la banda? Claro. No chis. Para que no chis. ¡Oh, sí! ¿Qué dice en ese rótulo que está aquí? Miren el de allá, aquí no. Miren las flechas de toda la cuadra. Ya, me parqueo bien. La próxima parqueo bien. ¿Casadito a Cerat? Lamentablemente perdí el sentido de mi vida. Me agarraron las curvas peligrosas. Sí, te acogí con la un camara. Me fue a despeñader. Con vueltas de campana. Estoy inconsciente todavía. ¿Tú estás mal estacionado? Sí, estoy un momentito aplicando al baño nomás. Ah, solo va. Sí, solo va a hacer el uno. Es una paradita de pit. Sí, nada más. Pero no es de pit, sino de pitch. Sí. Tiene que bajar a la máquina. A una otra vez. He parado. Sí. Se echaba las bielas, pero eso no al momento de trabajo. Solo lo usaba, sábados por la noche. Las bielas del motor, digo. Ah, no, las bielas del motor. ¿Están bien? Está bien sentado. La mecilita está mal estacionada. No, ah, sí, está mal estacionada. No está estacionada. Pero hay varios autos, no solamente yo. Vea, el vehículo PCR 9804. No hay niña nada que esté pintado de amarillo y que diga, no se puede estacionar. ¿Qué dice que el soto le dice en el poste? Prohibida estacionada. ¿Qué dice que está haciendo? Estacionada. Ah, no, es cierto, vecino. Deja la ventana abierta. Ponga, reggaeton, y muevas a estacionar bien su vehículo. No pasarás en la tele, no. Pero no me hagan muecas, vecinito. Yo sé que está mal queño porque se me hagan estacionado, pero no me hagan muecas. ¿Cómo le va, vecino? Estas caras que me hagan usted. ¿Qué pasó? Guayasamín, José Daniel, vecino Guayasamín. Le voy a pintar una buena multa. ¿Por qué? Está mal estacionado. Venga, me bajé a comprar un asentito ahí, dos minutos. Si estoy mal estacionado, por favor, que me disculpe, porque a veces el apuro, la... la ignorancia mismo de conocer muy bien el reglamento y por eso que me disculpe, jefe. Vecinito, vecinita, estaciones, su vehículo y lugares adecuados. Permiso para romper filas, carrera más, camión afuera. Gracias al Capi Peseta por el informe que nos está trayendo desde San Golqui. Pero lo que ocurre en San Golqui ocurre en toda la ciudad capital. Lastimosamente, como dice aquí Roberto, otras cámaras, hay algunas señales de tránsito que están pintadas y no han servido para nada. Si es que las autoridades no empiezan a hacer valer la ley de tránsito, los ecuatorianos no vamos a mejorar nuestro comportamiento vial. Ahora cambiamos de tema y les contamos que en el sector de Cotocoyao, en el norte de Quito, un hombre murió atropellado por una unidad de transporte público. Las autoridades están investigando para esclarecer cómo sucedió el hecho. Transcurría la media mañana y la transitada calle 25 de mayo en el sector de Cotocoyao, norte de Quito, puso a los transeúntes los pelos de punta. Todo fue cuestión de segundos, relató una vendedora informal. Según su versión, de la unidad de transporte público, se bajaron tres personas, supuestamente estaban en estado etílico. Una de ellas resbaló y cayó bajo el bus. Estaban bien borachos, no se podía ni parar. Todo sucedió muy rápido, el chofer no se habría percatado lo que pasó. Lastimosamente, las llantas posteriores pasaron sobre la humanidad del hombre de aproximadamente 25 años de edad. La muerte fue inmediata, el pesado automotor destrozó el cuerpo del fallecido. Cuando ya llegó la ambulancia del Ministerio de Salud Pública, ya constató que la persona se encontraba ya fallecida, sin signos vitales de encontrar. El bus cubría la ruta Roldós-Lamarín, es decir, circulaba en sentido norte-sur. Los pasajeros que viajaban en la unidad se quedaron por algunos segundos paralizados, sin saber qué hacer mientras el conductor luego de lo sucedido desapareció, aprovechando la confusión. Se visualiza que es un arrollamiento del bus, no tenemos conductor, tenemos todo lo que son los documentos. Por cerca de dos horas, el cuerpo permaneció bajo el bus, varias unidades policiales tomaron procedimiento. Las investigaciones determinarán qué mismo pasó. Supuestamente, algunos curiosos comentaron que el fallecido fue empujado por uno de sus amigos, con quien caminaba. Por ahora, todo es presunción. En las investigaciones se sabrá qué pasó. Quienes supuestamente observaron lo que pasó, defendieron al conductor, incluso que circulaba despacio. Estaba arrancando de la parada donde dejó pasajeros. En esta ocasión, aparentemente, se trataría de una imprudencia del peatón. Estaban bien chumados, el señor no pudo pararse bien y se cayó. Un drama que envuelve a dos familias. Por un lado, conductor huido y ahora buscado por las autoridades. Y por el otro, un cadáver que deja dolor y lágrimas entre los suyos. En Quito informó, Iván Casamín. Lamentable todo esto de informaciones. Prudencia al caminar, vecinos. Un vehículo tipo tanquero, esto también trágico, ¿no? Se accidentó y se incendió en el kilómetro 61 de la vía Aloax-Santo Domingo. Miremos. De esta manera, elementos del cuerpo de bomberos de Mejía, Quito y Santo Domingo, batallaban contra el fuego que consumió un trailer tipo tanquero, que se accidentó en el kilómetro 61 de la vía Aloax-Santo Domingo. Bajo las investigaciones del cuerpo de bomberos de Machachi, determinaron que el mismo venía cargado de combustible, gasolina específicamente, pero que la misma había producto del impacto y producto del volteo del vehículo al plano inferior. Todo ese combustible había sido filtrado ya para la parte interna de la tierra y lo que es la quebrada. Al parecer, el vehículo que transportaba combustible perdió pista, se volcó en la quebrada y se incendió casi al instante. Lo que se encontraba en combustión era únicamente el remanente y por ende no existe ya riesgo de que explote o haya alguna explosión del tanquero que se haya precipitado. El vehículo se encuentra con un volcamiento de dos cuartos, es decir, sobre su longitudinal, el mismo que efectivamente no nos ha podido acercarnos a los equipos periciales ni los equipos de rescate, en vista de que se encontraba aún en llamas y muy caliente la estructura. Extraoficialmente se mencionó que el vehículo occidentado se trasladaba de esmeraldas a Chuchufindi. Es muy probable que las maniobras de rescate se den el día de mañana con mejores condiciones de luz y seguridad, sobre todo para los equipos de rescate. Desde el cantón Mejía, provincia de Pichinche, informó Gisela Moreira. Y tres personas fueron detenidas por el crimen de un hombre en la parroquia de Yaruqui bajo la modalidad de sicariato, mientras que el cuerpo de la víctima fue retirado por sus familiares de la oficina de medicina legal y trasladado a Manaví. Un trabajo investigativo ininterrumpido, cruzando llamadas telefónicas y verificando con quiénes la víctima estuvo a las últimas horas de vida, permitieron a los agentes de la DINACED resolver el supuesto sicariato donde están implicados tres sujetos. En primera instancia fueron capturados en flagrancia los presuntos autores materiales conocidos con los alias de Chivo y Cinco Reales. Pudimos actuar dentro de las primeras 24 horas que da la flagrancia y poder poner a orden de las autoridades competentes a estas personas. Quienes serían los asesinos luego de concretar el trabajo habrían notificado al autor intelectual, quien era cuñado del difunto, sin saber que los dos estaban capturados y que contaron los hechos. El sujeto acompañó a los familiares a realizar los trámites de defunción y en ese momento fue detenido por los agentes de la DINACED. Y todo apunta a que fueron los autores de este asesinato y que estamos esperando en este caso ya dentro de la investigación presentar todos los elementos de convicción. Un caso que fue resuelto policialmente en menos de 24 horas. Están detenidos los dos presuntos autores materiales y quien sería el intelectual. Los tres cuentan con prisión preventiva. Así en la audiencia de flagrancia, el juez penal dio paso a la etapa de instrucción fiscal por 30 días por el presunto delito de sicariato sobre el monto que supuestamente pagó. Existen varias cifras, pero el móvil habría sido la venganza. En este caso, su propio cuñado habría pagado para que asesinen a Antonio Che. El cuerpo fue encontrado con 28 heridas de arma blanca en un sector poco poblado de Iaruqui. Hasta ese sitio habría sido llevado con engaños. Está una moto, están las prendas en este caso de las personas que participaron. El oxiso era oriundo de la provincia de Manaví. Luego de cumplir con los trámites de defunción, los restos fueron llevados hasta su tierra natal. La familia prefirió partir en silencio entre los sospechosos del crimen, personas cercanas, amigos de Bohemia, es decir, un círculo cercano donde todos se conocían. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles que murió un supuesto integrante de un grupo de asaltantes cuando escapaban de un robo a un local comercial. Esto sucedió en la ciudad de Cuenca. Por el momento nadie entiende cómo después de haber asaltado un local comercial en la avenida Ordóñez Lazo de la capital Azuaya, los supuestos delincuentes se agredieron entre sí a pocos metros del robo. Venía la gente ahí forcejeando, todo con el man en el suelo. El pana viene a los forcejea y se le tranca los cuatro tiros. Entonces cayó al suelo y la gente cayó a darle golpe, palo ahí. Cuatro personas. Posiblemente se trate de un asalto a local comercial. Según los testigos, la inexplicable bronca terminó con la vida de uno de ellos. El mismo amigo le dejó detonando los cuatro tiros y se fue. Y uno de los cuatro, también que se encuentra fallecido lamentablemente, también participó en este hecho. Ante la mirada de los curiosos, el hombre herido de muerte, desangrándose, desvarecía sin que nadie pudiera hacer nada ante tan terrible y sorpresiva situación. La policía, una vez advertida del suceso, montó un rápido operativo, logrando la captura de todos los que participaron en este acto delictivo. Llevados primeramente al médico para que sean atendidos y después se tomarán las versiones correspondientes. Los paramédicos llegaron al sitio, pero no pudieron hacer nada ante la cruel muerte que se había llevado ya al hombre que en minutos se extinguió su vida. Personal de criminalística y de fiscalía realizaron las pericias de ley para recoger indicios de este dramático hecho. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Un hombre murió y otro resultó herido tras ser picados por un enjambre de abejas cuando trabajaban en la limpieza de un terreno. Este hecho sucedió en el sitio La Pila, allá en el Cantón Montecristi, en la provincia de Manaví. Un enjambre de abejas habría ocasionado la muerte de un agricultor de la parroquia La Pila del Cantón Montecristi, en la provincia de Manaví. Picaron esas abejas y mi mamá me llamó, que me dijo que yo estaba en la casa, que me dijo que ya estaba, que lo iban a llevar a Porto Viejo, como ya no alcanzaron. El hecho se produjo según testigos cuando varias personas hacían la limpieza de una finca. Y el adulto mayor y su hijo fueron los más perjudicados, atacados por las abejas. La muerte estaba cerrada. Y fui a picar y había algunas abejas. Y estaba, no sé, mi papá, donde le cayeron el cuerpo. Como el muestre estaba cerrado, no se pudo salir de ahí. Y como le picaron todo el cuerpo, no estaba casi protegido. El cuerpo fue trasladado hasta el centro de salud, donde solo se comprobó su muerte. Han pedido ayuda y que cuando llegó la ambulancia, demoró como hora y media y que no trajeron lo necesario para los primeros auxilios. Es falta también porque cuando se va a dar auxilio tiene que llevar todo su reglamento. ¿Y qué no tenía? Y no tenía ni oxígeno. Familiares lloran a la víctima, quien respondía los nombres de Ramón Bailón, de 66 años de edad. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Manda. Pedí también la colaboración de la Policía de Tránsito de Estad en la Vida, también nos colaboraron. Y cuando ya en el momento de rescate se pudo comprobar que ya estaba fallecido. Y mediante redes sociales, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje de unión hacia los militantes y simpatizantes del movimiento país. El jefe de Estado los invitó a seguir trabajando para el bienestar de la nación. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política, nuestra posición es y será siempre la convocatoria a la unidad. Unidad y más unidad para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. Continuaremos defendiendo los logros de estos 10 años de cambio, impulsando el diálogo con todos los sectores para superar las dificultades, en función siempre de los grandes objetivos nacionales. El diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución no implican claudicaciones ni eutreguismos, peor reparto alguno del poder político a la manera de la vieja partidocracia. Continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento. Desde Bélgica, el expresidente de la República, Rafael Correa, amenazó con desafiliarse de Alianza País y crear un nuevo movimiento si no se dan correctivos en el manejo político del gobierno de Moreno. Denunció un supuesto pacto con los Bucarán y varios legisladores de Alianza País que han sumado a las críticas realizadas por el expresidente que está en Bélgica. Veamos. En la unidad ante todo. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa ratificó su denuncia de un supuesto acuerdo entre el presidente Lenín Moreno y los Bucarán. Con una infografía, trata de demostrar las vinculaciones de los Bucarán en las empresas eléctricas y dice, el 5 de mayo, un actual alto funcionario del gobierno viajó a Panamá a pactar con Bucarán. Hay todas las pruebas al respecto, pero nadie investiga. La prensa cómplice calla, la izquierda pura, aquella que tanto me cuestionaba dentro de AP, aquella para la cual yo era un accidente y nuestras victorias, fruto de su acumulación histórica, hace mutis por el foro. Están bien instalados en sus cargos, pese a las inconsecuencias éticas, ideológicas e incluso de la elemental gratitud. Esta corrupción institucionalizada no la puede aceptar AP. Si AP calla ante esto, es mejor que desaparezca o los que no toleramos el cinismo, separarnos y hacer un nuevo movimiento y empezar desde cero con la frescura y entusiasmo, ternura y pasión del 2006. Pero esto fue respondido por el presidente Lenín Moreno, quien defendió su llamado al diálogo. Porque no me creo dueño de la verdad absoluta, la verdad absoluta ya no existe en el país. La persona que dice así se hacen las cosas ya no existe en el país. Que se ha dejado atrás ese gobierno de la confrontación, que esta es una nueva etapa, dijo Moreno. A lo mejor correspondió ese comportamiento a otra época, sí, a lo mejor en esa época hacía falta, sí, a lo mejor en ese tiempo la confrontación era necesaria, sí, a lo mejor en ese tiempo decirles a los poderes prácticos cómo se estaban comportando y regularmente, sí, pero ya no hace falta. Por lo menos para mi periodo no hace falta. Yo quiero dialogar con todos. Quiero que por favor me digan de manera libre, libre, qué sabroso que es respirar libertad. Pero a la posición del expresidente se han sumado otras dentro de la misma bancada de país. Marcela Guiñaga en su cuenta de Twitter y Pamela Aguirre defendían lo dicho por Rafael Correa. Mientras que el consejero presidencial Virgilio Hernández reconoce la crisis interna que vive el partido. Sin duda es un momento muy difícil el que se vive al interior del movimiento Alianza País y espero yo, yo soy de los que creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que se mantenga la unidad del movimiento. Aunque en la misma bancada oficialista hay quienes afirman que si alguien no se siente a gusto bien podría abandonar el movimiento. El movimiento sigue trabajando, nosotros vamos a seguir fortaleciendo los compañeros que deseen tomar partida por otro espacio tienen toda la libertad de hacerlo. Es el ambiente que se vive al interior del partido de gobierno que enfrenta una de sus más fuertes crisis internas con amenazas ciertas de desafiliaciones, informó Javier Gallo. El presidente del movimiento Fuerza Ecuador desmintió las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre un pacto de Lenín Moreno con la familia Bucaram sobre la entrega de empresas eléctricas de Senel. Yo niego categóricamente todas las acusaciones o supuestos pactos que hoy se hacen. Nosotros hicimos un pacto con Correa y yo lo hice público y les dije que Correa se había comprometido a traer a Bucaram y acabar con su persecución política y no lo cumplió. Le pido al pueblo ecuatoriano y a la prensa en general no nos dejemos desviar. Lo que hay que hacer es exigirle al fiscal y al contralor la inmediata destitución del corrupto de Glass que si tuviera vergüenza o decencia ya hubiese renunciado pues. ¿Cómo es posible que escriba todo lo que escribe pero no renuncie a su cargo? La Comisión Anticorrupción y la izquierda democrática piden la renuncia del vicepresidente Jorge Glass tras los audios difundidos por un medio brasileño en torno a los escándalos de corrupción de Odebrecht esto dijeron. Luego de los audios revelados por un diario brasileño en donde el ex contralor Carlos Poelis mantiene una conversación con José Santos ex funcionario de Odebrecht la Comisión Nacional de Anticorrupción pide la renuncia del vicepresidente Jorge Glass pues dicen que con ello se verificaría que está involucrado en graves delitos de corrupción. Él está utilizando fondos del Estado para defenderse él tiene que estar afuera como estamos nosotros y nos defendemos de los ataques que él nos ha hecho y yo creo que él no puede estar utilizando a todo ese entorno a su alrededor que es manejado a través de los organismos de control que él tiene que salir para efectos de que se defienda como cualquier ciudadano. Y que por su parte el primer mandatario Lenín Moreno debería tomar acciones de inmediato. exhortamos al presidente de la república de que la cirugía mayor no lo haga a nivel internacional que lo haga acá porque de lo que hemos visto hasta la presente fecha solamente nos hemos valido de lo que pasa a nivel internacional para ir descubriendo el robo que se han hecho durante los 10 años. También explicó que con los audios se confirman las denuncias que la comisión habría hecho en contra del excontralor Carlos Pollitt quien los enjuició por supuestas calumnias. Él nos inició dos querellas y a las dos se retiró lógicamente porque sabía ya con anticipación de que nosotros sabíamos que él estaba vinculado al pedido de renuncia del vicepresidente Jorge Glass. Se sumó también la izquierda democrática quienes exhortaron en un comunicado a la fiscalía para que actúe con celeridad. Pedimos al fiscal general acciones inmediatas debe cumplir sus funciones y sacar a la luz las pruebas que ya tiene. Así señaló este movimiento político. Informó Alison Corral. María Fernanda Espinosa abordó temas como la lucha contra la corrupción la entrada de ciudadanos venezolanos al país entre otros temas. En un conversatorio con medios de comunicación la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa se refirió al trabajo que está realizando el gobierno actual. El presidente sigue trabajando sigue cumpliendo su trabajo y sus promesas de campaña y su plan de gobierno un plan como vuelvo a decir es el plan por el que votó el pueblo ecuatoriano. Además se refirió a los principios fundacionales del movimiento y a decir de la canciller estos seguirían intactos y todos los miembros de Alianza País estarían trabajando por la patria. Realmente ya como militante y ciudadana pues yo preferiría que cualquier disenso que es normal en un proceso de transición se ventile este hacia adentro pero el país continúa. En cuanto a la lucha contra la corrupción y al apoyo solicitado a la ONU la canciller mencionó que el Frente por la Transparencia contra la Corrupción está trabajando y estarían afinando el acuerdo con las Naciones Unidas. Evidentemente que esto es una prioridad en nuestra política exterior el Ecuador y el presidente Moreno lo ha dicho con claridad la corrupción es un flagelo que supera las fronteras nacionales es un flagelo supranacional y por lo tanto requiere una respuesta internacional. Entre otros temas se refirió al ingreso de ciudadanos venezolanos al país mencionando que Ecuador respeta la ley de movilidad humana. Nuestra ley es tremendamente clara está ya listo el reglamento de la ley y nosotros pues respetaremos la ley en cualquier caso. Para finalizar se refirió a la labor que el país estaría realizando como máxima autoridad al haber asumido la presidencia de la comunidad andina. Estamos trabajando en una potente agenda por ejemplo para concretar la ciudadanía andina un régimen migratorio común estamos trabajando en un nuevo espacio de acuerdos en materia turística y ambiental estamos trabajando en la interconexión eléctrica en la eliminación del rumen entre los países andinos. Informó Patricia Aldaz Es tiempo de contarles que mediante la suscripción de un acuerdo más de 1.400 macrolotes fueron entregados por las municipalidades del país al programa de vivienda Casa para Todos esto es una propuesta que lleva adelante el presidente Lenín Moreno mediante la suscripción de un acuerdo más de 1.400 macrolotes pues serán puestos en beneficio de este programa veamos La reunión entre el presidente Lenín Moreno y la asociación de municipalidades del Ecuador en la cual también participaron varios ministros de estado inició con la firma de un acuerdo para entregar lotes de terreno al programa Casa para Todos Procuremos que esas nuevas nuevas casas representen para nuestros ciudadanos no únicamente la oportunidad de dignificar su vida mediante una casa digna también sino además volver a ser comunidad Un promedio de 110 municipios entregaron los macrolotes tras el levantamiento de información en sus cantones Hoy hemos entregado más de 1.900 macrolotes para un promedio de 20.000 soluciones habitacionales de los municipios pequeños Señalaron que las personas que viven en los municipios pequeños van a estar incluidos en este programa de vivienda gratuita por lo que hicieron una solicitud al primer mandatario Que a través del Banco del Estado haya una línea de crédito especial precisamente para acceder nosotros que tenemos la competencia de saneamiento ambiental dotación de servicios de alcantarillado sanitario pluvial precisamente para poder entregar estos servicios en los macrolotes donde se van a edificar las viviendas También informaron que hay municipalidades que se encuentran en un proceso de expropiación de terrenos para entregarlos posteriormente con el mismo fin El presidente Moreno hizo un llamado a las autoridades cantonales para continuar sumándose a este plan de vivienda Quiero convocar a todas las esposas de los señores alcaldes y prefectos del Ecuador para que nos donen terrenos para tanto una vida Culminaron indicando que se estableció un mecanismo de trabajo cada tres meses para de esta manera dar seguimiento a todos los planteamientos hechos en esta cita de trabajo En Quito informó Adriana Rojas Una cascada de sanación y de rituales es lo que encontramos en esta ocasión en Morona Santiago Gualaquiza específicamente en la comunidad Cayamás Llegamos a la comunidad Cayamás en Morona Santiago en Gualaquiza Aquí esta comunidad Shuar nos abrió la puerta para darnos a conocer qué es lo que ellos realizan al pie de la cascada La Poderosa Antes de esto con un baile de su tierra nos abrieron las puertas Bueno para mí muy importante recordar y fomentar nuestra antigüedad de la cultura Shuar para nosotros seguir fomentando también el turismo dentro de la comunidad Antes de empezar una caminata nos encontramos con esta mujer que traía algo muy peculiar en su cabeza Ella nos comenta qué es y para qué sirve Tenemos costumbre de llevar cargante en Changina 30 minutos montaña arriba por un camino no muy peculiar pero al paso observamos la maravilla de la naturaleza pequeños riachuelos que cautelosamente se pasa Aquí el guía nos explica todas las inquietudes que tenemos Una de ellas es que antes en estas comunidades los hombres podían tener varias mujeres en su hogar como era esto ya permitido Era por tradición casarse con dos o tres mujeres por el tema de cacería que había abundancia y todo eso y era fácil mantener una familia Actualmente no se lo hace Hay casos raros que sí los he visto personalmente que sí hay gente que está casada con dos o tres mujeres Los de esta comunidad también utilizan esta cascada en forma de castigo para los jóvenes por sus malos comportamientos Personas mayores han sabido venir acá trayendo a los niños o a los jóvenes cuando desobedecen cuando quieren sí como una forma de castigo más antes nuestros mayores han sabido venir aquí Antes de entrar a dar un baño en esta cascada tienen que llevar una insignia en su rostro lo que significa que luego de que estén con estas marcas pueden pasar para que el agua muy fría toque su rostro y su cuerpo Místicamente nosotros venimos siempre nos pintamos tener mucho respeto a la cascada que es bien sagrada la cascada Estos son los paisajes que nos da nuestro Ecuador y conocer un poco de estas comunidades es una maravilla En Gualaquiza provincia de Morona Santiago informó Marcela Constante El mundo del espectáculo está muy lindo y le vamos a contar y hay polémica porque parece que los invitados a la boda de Lionel Messi no dieron las gotes que tenían que dar Y además tras varios roces con la prensa el cantante David Bustamante protagonizó un alterificado con un reportero Los detalles en pocos minutos ya volvemos Gracias mi querido Panchana Berito un buen día ¿no? Excelente día para todos A ponerle buena energía a ver un día a la vez Mi querida Yanita Gran Jueves Mañana estamos de vuelta Felicidades ¡Gracias!